Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Aquí estamos de vuelta con mi nuevo... ¿Por qué digo con mi nuevo? O sea, no es nuevo, Dani Bueno, da igual El caso es que estoy con mi super... F9 o F8 ¿Cómo es? F9 o F8, no me acuerdo F9 Cabrio, creo que es lo que se llama Bueno, el caso es que es un R8 Estamos aquí con el R8 Y vamos a ver si conseguimos ganar esta carrera, chicos Me diréis, Dani, ¿qué tiene de especial esta carrera? Bien, pues esta carrera tiene de especial... Ostras, vale, que me he tomado, pues, algo Vale, esta carrera tiene de especial que hay un... Una especie de espiral... No, espiral no Bueno, sí, una espiral, una espiral en plan súper gorda O sea, no sé por qué es tan gorda Parece que ha comido unas cuantas hamburguesas antes de... De empezar la carrera esta espiral Porque vais a ver que, mire, mire, o sea, está ahí, está ahí Es súper gordo, tío Entonces hay ahí como una especie de espiral Después hay un World Ride, no sé, tío Es todo así súper raro y súper extraño Así que vamos a ver si conseguimos... Muy bien, Dani, estaba rica la columna Sí, estaba muy rica, vale, guay Pues todos felices Bueno, espérate, a ver si dejo de dar vueltas como un tomatillo, loco ¿Por qué mi escape echa humo blanco? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué le pasa a mi escape? Madre mía, el escape blanquecino me llamaban El escape blanquecino Vale, chicos, a ver Tengo un pequeño problema Y es que la peña... O sea, ahora mismo creo que voy el último, ¿sabes? Vale, espera, espera Le meto el interior a este tío Venga, compañero Me llaman Dani Rebe el... El gana Parkings A todo el que pillo de un parking, le gano El gana Parkings Qué raro suena Vale, a ver, chicos Tranquilidad, ¿vale? Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Ya sé que estáis un poco todos tensos Porque estáis viendo que me están adelantando todos Pero de verdad, de verdad lo digo Tranquilos porque al final voy a ser yo el que gane O sea, tranquilos todos Que no cunda el pánico Mira, frenamos aquí Dejamos que pasen los parguelitas de turno Y ahora vamos nosotros que somos los campeones, ¿sabes? Vale, 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 vale Le metemos caña, le metemos caña, le metemos caña Aju, primo, aju, primo Esto no va a acabar bien Esto... ¡Oh, oh, oh! No, tío, no me esperaba eso Vale, de momento Tenemos como... Como tranquilidad de que nadie se ha pasado ¿Sabes? Entonces yo creo que el coche lo teníamos sucio Y nosotros como somos tan piquismiquis Pues... Lo que he preferido es Reaparecer para tenerlo limpito Y ahora ya... Pues me lo paso, ¿sabes? Yo simplemente quería mi coche limpito ¡Vámonos! Vale, vale, vale Perfecto salto, perfecto salto ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Madre mía, tío ¿Habéis visto este salto, tío? ¿Habéis visto ese salto, tío? Madre mía Me merezco la carrera ¡Voy segundo! ¡Pero qué cojones, tío! Venga ya, hombre No me toquen los pies ¡No! ¡Que me paso el punto! ¡Señora! Lo siento, lo siento, señora No, que... No, a ver A ver, a ver, a ver Voy segundo Pero tercero sí que no quiero quedar Tercero sí que no quiero quedar Tercero sí que no quiero quedar O sea, que no, que no, que no Que no, que tercero Me cago en mi padre Que me gana Que me gana Que me gana 24 puntos de 27 No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, macho Me va a ganar, tío Me va a ganar Me va a ganar No me da tiempo ni a liársela No me da tiempo Pa'cacha No, no me da tiempo, tío Me cago en mi pared, tío Pero de verdad ¿Por qué la gente es tan sumamente buena, tío? Encima me salgo hasta del juego Bueno, chicos No hemos ganado Pero el salto Ha sido la hostia O sea, me quedo con eso Me quedo con el salto, chaval Pues nada, esto ha sido todo Dejar un pedazo de like favoritos Si ha hablado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y muy importante Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós